La Policía Nacional capturó en el municipio de Arauca a una persona de nacionalidad venezolana cuando extorsionaba a su víctima. Le pedía 180 mil pesos para devolverle celular y documentos personales. La Policía Nacional logró la captura de un delincuente de nacionalidad venezolana cuando extorsionaba a otra persona para entregarle sus documentos y su teléfono celular luego que se lo había hurtado. Quiero destacar que un ciudadano nos informa oportunamente que está siendo extorsionado por una persona de nacionalidad venezolana para poder recuperar su documento de identidad y su celular. Esa información que fue recibida oportunamente fue atendida por el GAULA lo que permitió hacer una captura en fragancia de este ciudadano el cual está puesto a disposición de autoridad competente. Lo que quiero destacar aquí es que esta modalidad nos puede repetir con algunos otros ciudadanos que pueden haber perdido sus documentos, sus celulares y el mensaje es que nos informen oportunamente porque al tener la información de manera oportuna podemos poner a disposición a estas personas de cuenta de autoridad judicial y este es el resultado importante que se nos da aquí en el municipio de Arauca. El delincuente le exigía a su víctima 180 mil pesos para devolverle sus pertenencias. Realmente la cifra no era mucha, eran como 180 mil pesos entonces lo que hay que hacer es actuar y contrarrestar independientemente de la cifra. El operativo se realizó en el centro de la ciudad del municipio de Arauca. Bueno, es aquí en el sector del comercio, donde se mueve el comercio aquí en el municipio de Arauca como digo, aquí lo importante es que con las reuniones previas las actividades de coordinación que se han hecho con el comercio pues ellos han recibido el mensaje informándonos oportunamente hay una denuncia y hay una acción oportuna por parte de la autoridad. La persona que ocultó la pertenencia es de nacionalidad venezolana. Más que banda lo que pasa es que esto hace parte del coletazo que a veces tenemos de la presencia de nuestros compañeros venezolanos aquí en el territorio nacional. Según el alto oficial, por el momento no se conocen más denuncias por extorsiones en el departamento de Arauca. Por el momento no, pero digamos este hecho me permite a mí anunciar y alertar para prevenir a todos los ciudadanos aquí en el departamento para que no sean víctimas de esta situación. Las autoridades invitaron a la comunidad para que denuncien a los delincuentes en esta región del país.